¿Me podías proporcionar tu nombre? Sí, yo soy Irasema Subriones, soy jefe del grupo, del grupo Trece Mante. ¿La actividad que están desarrollando ahorita se trata de qué? Es el croquetón, estamos juntando croquetas, trastes de perritos, cobijas para donarlos a una asociación, a salvando huellas, para ayudar a sus perritos que ellos rescatan. Bien, ¿en esta actividad cuántos compañeros tuyos participan? Pues estamos todo el grupo, ahorita están los niños de tropa aquí y los scouters de tropa somos como 20 personas, más o menos. Ah, bien, ¿y cuántos días van a tener esta actividad? Nada más es el día de hoy, va a estar todo el día de mañana, ahorita en la mañana estamos nosotros y en la tarde van a estar los de la asociación Salvando Huellas, también ellos para que vengan a traerles. ¿Es alguna fundación particular? Sí, Salvando Huellas se llama la asociación. Ah, bien, ¿y ustedes lo que alcancen a reunir lo proporcionan a esta? Sí, se los damos a ellos. Ah, bien, ¿y no saben con cuántos animalitos huerfanitos cuentan? No, no tienen idea. Sí, este, este, aquí está la chica de la asociación, si quieres platicar de la asociación, ¿con cuántos animalitos tienen ustedes? Sí, este, bueno, nosotros somos Salvando Huellas, Sembrando Amor, tenemos alrededor de 23 perros, más los perritos que no podemos llevar al refugio, que les damos cuidado y comida en la calle. Sí, este, y aquí los chicos del grupo, pues hicieron este croquetón para apoyarnos, es a beneficio de los perritos de Salvando Huellas, Sembrando Amor. Sí, formidable Lizy, formidable trabajo que estás haciendo. Muchas gracias. Me da gusto saludarte y que estén en esta actividad. Gracias. Sí, pues la única participación que podemos tener de nuestra parte es difundir lo que hacen y apoyarles para ver si atraemos la participación de más gente. Ah, muy bien, gracias. Sí, porque aquí vamos a estar todo el día, ellos van a seguir. Sí. De acuerdo, vamos a lograr una foto con la grupo. Gracias.